¿Qué es la feria de la tole y el tamal? A lo largo de estos 15 años hemos construido con la mayor responsabilidad posible un evento de incidencia nacional e incluso internacional, con el firme sentido de dar identidad, respaldo y desarrolla la gastronomía de nuestro municipio y de nuestro estado de Hidalgo, expandiéndola a través de gestiones de gran impacto como en esta ocasión de manera virtual. En Tetepango Sin Fronteras creemos que siempre hablan mejor las acciones que las palabras y por ello a nombre de este gran equipo expreso el orgullo de haber logrado que miles de usuarios estuvieran al pendiente de las actividades llevadas a cabo en esta, nuestra quinceava feria de la tole y el tamal, transmitidas mediante redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo y las nuestras Tetepango Sin Fronteras. Nosotros, como parte de la sociedad civil, tenemos el compromiso de aportar visión y desarrollo a Tetepango y a nuestro estado. La feria de la tole y el tamal es por esta razón ya un estandarte de nuestra comunidad, a través de ella nuestros visitantes logran conocer los aromas y los sabores de nuestro municipio. Asimismo, encuentran en nuestro evento un hogar para todo tipo de expresiones culturales, artísticas, incluso literarias. Es un espacio en el que cocineras, cocineros, chefs, artesanos, cantantes, bailarinas, escritores, periodistas y líderes de opinión se han reunido en celebración a la gastronomía tetepangueña. Nuestros atoles y tamales que tienen en este evento un lugar privilegiado en el que nos complace recibirlos cada año. El ímpetu de resguardar nuestras tradiciones nos ha dado fuerza para preservar este evento. Avanzamos como equipo, como tetepangueños, con un entusiasmo y orgullo. En el grupo Tetepango Sin Fronteras nos mantenemos firmes en el paso del tiempo. Es justo y digno hacer un especial reconocimiento a las 11 mujeres que carentes de recursos, pero con una gran determinación decidieron llevar a cabo la primera edición de la feria. La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas ellas. A nombre de quienes integramos el grupo Tetepango Sin Fronteras, me permito darles un sincero agradecimiento a todas y todos los participantes que han contribuido en la preservación de la gastronomía como un patrimonio cultural. A la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, al doctor José Olaf Hernández Sánchez y todo su equipo. A la Secretaría de Turismo, a las autoridades municipales, a nuestros amigos párrocos Hugo Velázquez Juárez y Teodoro Mendoza Aguilar, a las autoridades legislativas, a las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela de Gastronomía Mexicana, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Campus Tetepango. Asimismo, a quienes nos han apoyado como jurado calificador, que con su experiencia, conocimiento y voluntad, han enriquecido este evento. A nuestras familias y amigos, que siempre contribuyen a esta noble causa. Estamos agradecidos de nuestra lucha, porque sin ella no estaríamos aquí. A todas y todos, muchas gracias. Nosotros somos Tetepango Sin Fronteras. Y es así amigos, como llegamos al final de esta transmisión, gracias a todas las personas que hicieron posible esta quinceava edición de la Feria del Atole y el Tamal. Y recuerden que nos vemos en el 2022 para seguir disfrutando de esta bonita tradición. Tetepango, tierra con sabor a tole y aroma de tamal.